Sobre el tema de madera que me están comentando, sí es cierto, están trabajando los madereros de acuerdo que han hecho un acuerdo de la comunidad de Pueblos Cheahuita, hemos hecho una reunión delante de los hermanos también de la población de Pueblos Cheahuita, han hecho un acuerdo de vender madera solamente 40 árboles, 40 árboles, después de terminar 40 árboles van a salir ellos, pero lamentablemente los comentarios que se fueron, sea mala información, mala comunicación ha hecho el señor director del colegio Cumpanamá, señor Wilmer Hidalgo Chanchari, diciendo que las comunidades, las autoridades se están beneficiando cada uno que le están pagando los madereros unos cuantos, 10 mil soles, 5 mil soles, pero lamentablemente es una, mejor dicho, es una falsa comentario, falsa problema, de verdad es que no, sí, de realidad están trabajando los madereros, pero en condición que la población ha hecho un acuerdo y han aprobaron para que puedan trabajar los madereros para unos cuantos meses. ¿Quién es este empresario maderero que está trabajando por este sector, este, regidor? Se llama el señor, este, Reynaldo Pérez. Reynaldo Pérez. Reynaldo Pérez. Así, él está trabajando por ahí, por un lapso de, de, por un lapso de 6 meses. Acá las actas tenemos nosotros, como puedo mostrarte, acá el acta que hemos de acuerdo, el día, acuerdo, el día acta de Asamblea General de las Comunidades de Pueblos Cheahuita, 10, 12, 0, 2017. Siendo las comunidades, el día de la mañana se reunieron a la cual comunal, cito, en comunidad nativa Pueblos Cheahuita, distrito de Coahuapana. En esta fecha hemos acordado cuantos días pueden trabajar el señor maderero, el acta, la base de acta van a trabajar, después es que termina eso. Este año, veo acá, 2017, el 10, 12, 2017 quiere decir el 10 de, 10 de, 10 de diciembre. O es al revés, o es el 12 de, 12 de octubre. 12 de octubre es, 12 de octubre es, 12 de octubre, 12 de octubre es, 12 de octubre es. Es del 12 de octubre, 12 de 10 entonces. Así es, así es amigo. Y es que no están viniendo cada población por persona ¿En 6 meses qué cantidad de madera van a sacar ellos? Lo que la población está, han puesto ahí de 6 meses que van a sacar unos 2 o 3 carguitas así por ahí De acuerdo con, a veces que los árboles también, a veces hay sanos, a veces hay que con huecos caen también ¿Qué especie maderable van a sacar ellos? Ah ya, la especie maderable que van a sacar solamente es tornillo Tornillo que le van a sacar solamente tornillo No hay otra clase, una clase de madera que no, en cuestión de cero y caoba Y otras que se trae 7 maderas, no, solamente le hemos permitido para que puedan sacar tornillo Hay una autorización comunal para poder hacer la venta de madera ¿Cómo se está haciendo? ¿Se está cubicando? ¿O se está vendiendo por árbol este arregidor? Ya, este, sí, han hecho un acuerdo sobre el tema de venta de madera No, no están vendiendo por árbol, sino que le van a talar y por cuartón le van a cubicar En el acuerdo, aquí hemos hecho una reunión, a la hora cuando termina de estalar toda la madera Hacía la ubicación, después de eso, vamos a reunir así como hemos hecho acta Así vamos a hacer en la reunión en la local comunal Y ahí vamos a ver la antefresencia de la población Ahí el señor comprador de madera va a ir a pagar ahí Y después la población va a dar cuenta de cómo, en qué van a invertir ese dinero ¿A cómo el pie tablar van a vender ustedes la madera? Ahí le están poniendo un sol por tablar Un sol en pie tablar Así es lo que hemos hecho, hemos hecho acuerdos en la reunión que tuvimos en la comunidad pueblo chéve Y también feridista ¿Cuántos pies tablares por carga van a sacar ellos? Ya, pies tablares ¿Cuántos pies tablares? ¿10 mil? ¿20 mil? ¿15 mil? ¿5 mil? Algo de 15 mil soles, 15 mil piezas ¿15 mil piezas por cada carga? 12 mil, 12 mil así por ahí, 12 mil creo Ahora, este es todo este presupuesto que recaudan ¿A dónde va a parar todo este presupuesto? Sí, es que van a recaudar el pueblo Van a hacer una coordinación La reunión va a aprobar en qué va a invertir Creo que en la reunión que van a aprobar En qué va a invertir por la necesidad del pueblo En qué está faltando dentro del pueblo Y eso va a hacer un acuerdo Y después se va a invertir en qué va a invertir Regidor, actualmente existen más de una veintena de comunidades indígenas Comunidades campesinas Que están a punto de perder su territorio Porque los INFOR les se ha sancionado Los se ha sancionado Porque vendían madera Sin embargo, no daban a conocer al ente regulador De que están comercializando madera Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer en este tema? ¿Se va a dar a conocer a los INFOR Para que no sean multados quizás ustedes? Así es amigo, sí periodista Justamente hemos tratado de hablar también Con el señor presidente de Corpi Con el señor Marcial Mudarra también Y incluso hemos tratado de hablar con el señor El ingeniero de ARA De provincia de Atende Maraño Y eso lo vamos a tratar de ver con el señor ¿No tienen conversado ustedes? No todavía, no todavía amigo Y eso le vamos a tratar de dar conocimiento también A base del acta también vamos a presentar Y justo también hemos hablado con el señor presidente de Corpi Con el señor Marcial Mudarra Claro, porque puede haber un acta Pero si no hay una supervisión por parte de los INFOR Ustedes podrían estar cayendo en un delito también ¿Están conscientes ustedes? Seguro creo que vamos a hacer eso todo Le vamos a solucionar Vamos a tratar de hablar con el ingeniero de ARA Para que se vayan a supervisar Y verle para no tener más tarde un problema ¿Cuántas hectáreas de zona maderable tienen ustedes ahí? Hay casi unos 50 hectáreas de maderable ¿No van a vender todo? No, no, no No vamos a vender todo ¿Va a haber proyectos de reforestación? Que estás ahí porque hay que talar Se estala árboles Y ahora para volver a tener para nuestros Para las próximas generaciones ¿Qué cosa van a tener ellos? Así es Justamente el acta ya hemos acuerdado así acá Y después de talar madera Y van a estar reforestado todo El ingeniero también va a ir otra vez Como va a hacer el estudio Y después para poder reforestar todo Van a reforestar Sí, así hemos acuerdado La plana en acuerdo en el acta Y también el señor que está comprando maderero Las comprometidas, comprometidos de reforestar ¿Quiénes firman el acta, señor? Acá firman el señor Acá están las autoridades Pedro Caguasa, teniente de agente municipal Fermín Wansi Caguasa, teniente de gobernador Severino Benavides, Pizango Apos de la comunidad Cruz Sanchari Benavides, técnico enfermero El que habla también, Ernesto Mario Mario Victoria Benavides María Wansi Cecilio Wansi Albino Wansi Malvin Wansi Isabel Hilda Olivia Sabina Medarro Jaime Chanchari Todos Que se firmaron ¿Cuántos moradores tiene esta comunidad? Hay casi unos 75 moradores ¿Ha habido un consenso Una reunión para que puedan ustedes Llegar a un acuerdo? Así pues, hemos tratado de hablar con la población Están de acuerdo Mayoritario Unos cuantos, tres, cuatro No están de acuerdo Pero al final Están de acuerdo También Así es, señor Fredista Ahora, ¿qué es lo que ha pasado Para que el señor Director de la institución De Pueblo Chayahuita Dea conocer que ustedes Estaban vendiendo madera Y estaban pues Digamos, siendo sobornados Por parte de Los empresarios madereros ¿Qué cree usted que ha conllevado a esto? ¿Por qué el señor hace esta denuncia entonces? Ah, ya Y este Y él pensaba que Y él pensaba que están trabajando Dentro El primer punto es que Hemos acuerdado en una reunión En coordinación con el director Del colegio Estaban de acuerdo Pero después Ya no sé si Como habrán dado cuenta Y no vamos a vender Ya no vamos a vender Y entonces No, no Que la población está de acuerdo Y tengamos que vender Como director Si quieren vender también Asegurado dentro de la institución Ya pueden vender Porque dentro del territorio Del colegio Hay cantidad de especies de madera Especialmente en tornillo Entonces así hemos quedado Y no sé cómo habrán sido Ocultamente Si ha podido hacer una información Dando de conocimiento En diferentes medios de comunicación Diciendo que la población Las autoridades Están vendiendo madera Pero no es así Me está indicando usted Que el señor director El señor Wilmer Hidalgo Está vendiendo madera Si justamente Recién me acaban de comunicarme Si está vendiendo Dentro del territorio del colegio O sea Dice que usted Le ha visto como competencia A ustedes por eso Nosotros En la población No todavía tumba Todavía El primero que Se han puesto denuncias Y el primer Está a tomar madera Y cuántos árboles Está caído Dentro del territorio Del territorio del colegio Ya casi unos 25 árboles Está tumbada Entonces ustedes ¿Qué acciones van a tomar Frente a esto? Cuando regresamos De acá del pueblo Estaremos poniendo Una reunión en la mente Invitable al señor Señor Hidalgo Para que no estén Repitiendo hablar Incluso si está vendiendo madera Quiere decir Que van a tener Una reunión ustedes Para que puedan determinar Así es ¿Qué autoridades Más a venir A la ciudad de Grimago Y acá estábamos presentes El señor Este Presidente De barrio También con el señor Este agente municipal Presidente comunal Y como yo Regidor también Y también el señor Técnico enfermero Hemos venido para Seleccionar Sobre el tema De necesidad del pueblo De necesidad del pueblo De necesidad del pueblo